desde el pasado 15 de enero usted puede hacer uso de los espacios verdes de la universidad de costa rica se trata de la reapertura de la finca 1 ubicada en san pedro centro y también de las instalaciones deportivas únicamente con un fin recreativo bueno el objetivo principal es volverle a dar a toda la comunidad de monte de oca y sabanilla en general guadalupe todas las zonas aledañas y la gran oportunidad que ofrecen nuestras fincas para hacer deporte para hacer recreación para respirar aire puro entonces lo que queremos es darle a la comunidad esa gran oportunidad es importante destacar que los espacios habilitados son aquellos al aire libre donde se respete el distanciamiento y que sean actividades individuales o bien en burbujas sociales son sólo los espacios abiertos en gimnasios estadios todo lo que son espacios cerrados espacios de competición no están abiertos tampoco están abiertas algunas máquinas que tenemos ahí en este sobre todo efica 3 para hacer ejercicios ese tipo de cosas todavía no están abiertas tampoco por ejemplo si se va a pasear a mascotas ese tipo de cosas se recomienda el uso de mascarillas cuando hay actividad física y no es necesario el uso de mascarillas lo otro es que hay actividades no permitidas las actividades en grupos no son permitidas el deporte digamos lo competitivo tampoco es permitido entrenamientos en grupos ese tipo de cosas no son permitidos esta reapertura forma parte de un proceso gradual que busca volver a las actividades universitarias y el disfrute de las mismas es una primera etapa nada más estamos previendo reabrir todos los recintos y sedes de la universidad de costa rica claro que para esto requerimos del apoyo de los directores y directoras de las sedes regionales y de establecer algunos protocolos específicos para sedes porque no todas son iguales los horarios en que se mantendrán abiertas las instalaciones son de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y fines de semana de 6 de la mañana a 4 de la tarde y 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